El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el frente frío número 4 se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana y la masa de aire polar que lo impulsa, aunado a las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos y fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en dicha región, además de un refrescamiento de las temperaturas y bancos de niebla en zonas de Baja California y Sonora. Por otra parte, la onda tropical número 28 avanzará sobre el occidente del país e interaccionará con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Estado de México, Morelos y Puebla. Asimismo, un canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México y el sureste del país y el ingreso de humedad de ambos litorales generan lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Veracruz y chubascos con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, otros canales de baja presión sobre el norte, noreste y oriente del territorio mexicano y el aporte de humedad del Golfo de México producirán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas. ¡Gracias! 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 Gracias.